Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video les queremos compartir como preparamos esta deliciosa receta, acompáñenos por favor, necesitaremos 8 huevos, 2 latas de leche vapor de 340 ml, 2 latas de leche condensada de 290 ml, 200 gramos o 1 taza de azúcar para el caramelo, 500 gramos de guayabas, 1 barra de queso crema de 190 gramos y 1 cucharada de vainilla, comienza preparando el caramelo, vierte el azúcar en un cazo o en una sartén, cuando comience a derretirse mueve regularmente hasta tener un caramelo transparente y tenga un color dorado, retire el caramelo del fuego y distribuyelo en el molde que vayas a utilizar, con cuidado porque el molde se calentará rápidamente, mientras se enfría el caramelo corta las puntas de las guayabas y parte las a la mitad, licúalas junto con la leche evaporada, cuela la mezcla en un recipiente de buen tamaño, ahora licúa el resto de los ingredientes e integra uniformemente, vierte la preparación en el molde con caramelo y cúbrelo con papel aluminio mientras el horno se precalienta a 180 grados centígrados, colócalo en un recipiente de paredes altas y agrega agua caliente aproximadamente hasta la mitad del molde para hornearlo a baño maría, cuécelo hasta que al introducir un cuchillo este salga limpio, en nuestro caso fue de una hora con 50 minutos. Permite que se enfríe completamente, refrigéralo al menos 6 horas o de preferencia toda la noche antes de desmoldarlo. Como verás, es un flan suave, cremoso y delicioso, anímate a prepararlo. Les compartimos el enlace a nuestro nuevo canal en donde encontrarán solo recetas de cocina, no olvides compartir nuestros videos, visitar patadegatotv.com y suscribirte a ambos canales, son gratis, continúen con nosotros amigos.